Hola mis queridos amigos de todos lados Debido a estas contingencias que estamos viviendo ahora y siendo el miedo de mucha gente el saber que va a pasar ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando estas cosas? Bueno, me veo yo en la necesidad y con mucho gusto lo hago de dar dos predicciones para ustedes hoy 31 de marzo último día de este mes que ha sido tan difícil de este año 2020, año espejo, año reflejo un día antes de empezar el cuarto mes del año para saber qué es lo que está pasando ¿Por qué se han venido todas estas situaciones? ¿Qué pasa con este virus tan maligno que ha estado azotando a la humanidad? ¿Por qué después de tanto tiempo tenemos que volver a vivir lo que hace 500 años o más vivió el mundo y ahora lo estamos viviendo en carne propia? Estamos escribiendo una historia que dentro de mucho tiempo nuestros nietos, bisnietos, tataranietos estarán comentando y platicando El tarot, fuente infinita de orientación divina es el oráculo al que yo más fe le tengo Soy su amiga Karina Ángel y hoy estoy dispuesta a hablar de estas predicciones Voy a mover para ustedes el tarot oro que siempre se me ha hecho uno de los tarots más claros y bonitos que hay y no sólo lo quiero utilizar por lo claro o hermoso que sea sino por lo certero y directo que es también Lo voy a mover en este momento tres veces Una, dos y tres Y también voy a hacerle una limpieza para quitarle cualquier energía de alrededor que me encuentro aquí en la casa de ustedes que muchos de ustedes conocen Centro Laurel Alternativas Estoy en el espacio de la sala de estar ni siquiera lo hice directamente en el consultorio para que esto tenga más luz una energía más abierta todo lo que se necesite Aquí el tarot lo estoy limpiando para ustedes y solamente voy a hacer dos tiradas Dos tiradas que como predicción nos van a ayudar mucho a ver la afectación del presente ¿Qué está pasando en este presente? Y lo que viene, ¿qué vendrá? La afectación del presente, por supuesto es una tirada de cinco cartas que muchas de las personas que han tomado clases conmigo la conocen al igual que la tirada de lo que viene En la afectación del presente voy a tirar cinco cartas que nos van a hablar de este mes de abril que comienza mañana Ya el mes de marzo ya lo dejamos atrás Hoy nos despedimos pidiendo que este mes ya se guarde en la historia como un mes muy difícil de este año que se ha comenzado como un reflejo de lo que la humanidad no ha hecho bien Sin embargo, y para estar tranquilos, comencemos Como ustedes saben, y aquellos que me conocen y aquellos que no me gusta empezar a tomar las cartas desde arriba Voy a acomodar cinco cartas en forma de cruz en la mesa de trabajo donde me encuentro con el elemento agua y el elemento luz El elemento luz es el fuego El elemento aire nos rodea y el elemento tierra es donde estamos parados Ponemos una primera carta en medio que dice Energía Una carta arriba que dice Espíritu Una carta abajo que dice Acciones a tomar Una carta del lado derecho que dice Pensamiento Y una carta del lado izquierdo que nos dice Emociones Voy a ir abriendo cada una de estas cartas en esa misma posición numerológica Uno, dos, tres, cuatro y cinco Es la posición más la de interpretación la que nos dará la lectura Y comenzamos Primera carta de afectación del presente por esta contingencia que estamos viviendo La energía ¿Qué energía nos está afectando en el presente? La energía del colgado Y asómbro me yo con esta carta porque como ustedes pueden ver es una persona de cabeza atado por dos cadenas La energía es muy mala ahorita ¿Y qué es la energía? No es la suma más que de nuestros pensamientos y de lo que decimos Lo que hablamos Lo que pensamos y hasta lo que sentimos es la energía Estamos incómodos Estamos colgados Necesitamos soltar estas cadenas Creer en Dios y en que todo tiene que mejorar La energía es de incomodidad Pasemos a la segunda La segunda es el espíritu El espíritu es aquello que por dentro todos tenemos Y esta tierra nuestro planeta tiene un espíritu por dentro que somos todos nosotros Tenemos la carta de la fuerza Y como pueden ver el espíritu pide que sometamos a los miedos Vemos una mujer sometiendo a un león con una cadena para no tener miedo Lo somete Lo disminuye Lo hace casi como un gatito manso Eso es lo que tenemos que hacer con el miedo Si hay virus hay un coronavirus hay recesión hay situaciones políticas y económicas que están mal Pero si nosotros sometemos estos miedos entonces la fuerza del espíritu será lo que prevalezca Continuemos con la tercera Y la tercera predicción dice Acciones prácticas Acciones a tomar Un rey de bastos El positivo El que sigue haciendo lo que le corresponde No se trata Queridos audioescuchas Queridos amigos de Facebook y de todas partes Que no hagamos nada La cuarentena no implica quedarte encerrado sin hacer nada Todos tenemos que trabajar Algunos tienen que salir Pero hagámoslo con el protocolo indicado Hagámoslo bien Dice Trabaja Ponte activo Las acciones prácticas son seguir con lo que generalmente hacemos todos los días pero quizás de una manera diferente Algunos desde casa Algunos yendo a cubrir turnos o guardias en el trabajo Algunos haciendo otro tipo de trabajos Pero no se trata de no hacer nada Las acciones prácticas es hacer las cosas Nos vamos con una número cuatro El número cuatro son los pensamientos y tenemos un ocho de bastos Pensamientos rápidos que se golpean unos con otros Pensamos mal Vemos noticias que están truqueadas Los famosos fakes Cosas que no son ciertas Le echamos la culpa al presidente a los políticos A quien sabe quién hasta los chinos Ok Ahí empezó el virus Pero no se trata de echar culpas Que los pensamientos sean positivos Porque un pensamiento positivo sana y cura Tenemos que accionar rápidamente pensando positivamente Y la quinta para cerrar esta primera tirada esta primera parte de este video es el diez de pentáculos o llamados oros también Las emociones Base sólida Aparentemente lo único que nos emociona es tener dinero un cofre de tesoro ahí guardadas cosas materiales No es ahorita lo que va a dar un cambio a mis emociones La base sólida significa estar unidos entendernos ayudarnos ser positivos Ahí está lo que el tarot predice en su energía espíritu acciones pensamiento y emociones para este mes de abril este video que con mucho gusto hago para dar mi opinión mi predicción y todo a través de lo que más amo el tarot fuente infinita de orientación divina Ya dimos la predicción de la afectación del presente que nos cubre este mes de abril que comienza mañana pero que nos dice ahora el tarot para lo que viene Una tirada importante muy importante para lo que es mayo junio y julio La mitad o un poquito más de la mitad de este año que comenzó aparentemente bien pero que ha reflejado muchas de las cosas que estaban pendientes El país no solo el país discúlpenme el planeta pide una cuarentena pide un tiempo pero eso no significa que no voy a hacer nada es cuidarlo proteger el medio ambiente hacer lo que nos indica el protocolo si hay un virus no tener miedo y enfrentar todo sin problema vamos a ver lo que viene que nos abarque esta lectura aproximadamente de mayo a julio poquito menos poquito más veamos habiendo hecho a un lado las cartas de la tirada anterior ahora me dispongo a tirar otras cinco cartas estas en forma de como corren las manecillas de un reloj la uno pues somos todos la dos el problema que enfrentaremos la tres y la cuatro las soluciones que el tarot nos da porque no se trata de que ahorita ya se termine una cuarentena y ya el virus se deje de propagar o se encuentre una vacuna para que todos estemos protegidos o una cura para los que han enfermado se trata de las secuelas que vendrán todo en esta vida tiene consecuencias mis queridos amigos vamos a ver la carta del medio la quinta son las conclusiones que va a pasar veamos abrimos la primera carta y somos nosotros los consultantes diez de copas quedémonos en nuestras casas ¿qué quiere decir? ah entonces mayo junio y julio también me voy a quedar en mi casa no se trata de seguir saliendo a trabajar a las cosas normales la compra pero evitemos aglomeraciones si ya se abre un cine si ya hay oportunidad de ir a un espectáculo ya podemos retomar la vida normalmente hagámoslo bien sin aglomerarnos sin aglutinarnos la casa es el mejor lugar donde vamos a poder estar quizás y por qué no decirlo este sea un año hasta casi su término de tener que estar más en casa que allá afuera pero ¿qué problema se puede presentar debido a todas estas causales o contingencias vividas? tenemos unas de oros si mis queridos amigos y si tratar de ser negativa porque a mí eso no me gusta y siempre trato de ser muy positiva si va a haber una recesión económica ¿qué significa? que algunas cuentas se van a atrasar que no vamos a recibir quizás pagos inmediatos pero eso no dice que la vida no siga y que el dinero no se siga moviendo las recesiones han existido a lo largo de la historia de la humanidad en muchos momentos esta recesión vivámosla juntos unidos para ir sacando las cuentas como vayamos pudiendo eso también va para aquellos que tienen empresa negocio que tienen dinero en el banco no nos desesperemos el dinero se va a seguir moviendo y ya lo decía la canción el dinero mueve al mundo ¿verdad? Money makes the world go round ahí estamos vamos a ver la primera solución para estas situaciones económicas que tanto nos agobian y miren que no hubiera yo querido que el problema fuera económico porque eso quiere decir que somos muy materialistas muchas veces la primera solución es el rey de pentáculos u oros ah no es un 6 un 6 permítanme es que como no puedo ver así directamente por la cámara es el 6 de oros es una carta muy bonita de compartir si yo te puedo ayudar a ti prestándote compartiéndote algo que no tienes pues lo hago bajo la condición de que todo préstamo toda ayuda se regrese no se trata solo de dar sino también de recibir esta es una primera solución compartamos demos un poquito de lo que tenemos para también recibir lo que otros nos puedan dar o compartir no seamos egoístas esa es la segunda perdón la primera solución me voy con la segunda el 4 de oros y miren muchos oros el oro en el tarot es el elemento tierra la estabilidad ya mayo junio y julio se vislumbran como meses más estables no obstante la economía va a estar un poco fluctuante dice este 4 de oros cuidar lo que tenemos con seguridad y que con confianza de que lo que tengo o lo que poseo si lo cuido y lo puedo compartir adecuadamente nada va a pasar porque por eso somos una humanidad somos hermanos volvemos a decir no seamos egoístas compartamos y cuidemos lo que tenemos porque esa es la única manera de que lo material o los recursos salgan adelante para todos y la última la conclusión bendito sea Dios carta muy buena la estrella ¿qué nos dice la estrella? fe esperanza confiar en el trabajo de Dios que aunque a veces parezca lento o que no llega y no es que estemos diciendo que Dios es lento que quede claro el trabajo de Dios nunca va a ser rápido y a la ligera es un trabajo bien pensado lento preciso perfecto adecuado ahí está la estrella fe y esperanza brillar vamos a salir adelante de este mal de esta contingencia el mundo la tierra se va a depurar y nosotros podemos seguir adelante los que podamos quedarnos o los que tengamos que irnos no lo sabemos eso es solamente cosa de Dios el que se quede que funcione bien y el que se vaya que llegue al lugar en donde debe estar esto no significa hablar de la vida o de la muerte que quede claro significa solo estar conscientes de una situación difícil que se está viviendo y que tenemos que brillar en ella la luz es lo que todo lo cura lo que todo lo arregla brillemos como estrellas para estar bien y mis queridos amigos muchísimas gracias que Dios los bendiga siempre su amiga Karina Aller en Centro Laurel Alternativas los espera pueden venir a hacer su cita o por llamada o videollamada hasta pronto que nos vemos en el próximo video Gracias.